Muchísimas gracias y un saludo a toda la hermosa audiencia de Enlace, siempre para nosotros, tanto para el Pastor Otoniel como para mí. Es un gusto el poder acompañarles, el poder compartir la palabra, especialmente en un tiempo de fe como este, que es el tiempo de la Maratónica de Enlace. Así que tú prepara tu corazón durante estos próximos minutos, quiero depositar una semilla en tu corazón, ¿para qué? Para que te levantes en fe, para que le creas a Dios. Voy a leer una historia, voy a leerlo lo más rápido posible, como sabemos que no todo el mundo conoce todas las historias, me gusta poner el contexto correcto para que puedas entender lo que Dios quiere traer hoy para tu corazón. Dice en Primera de Reyes, capítulo 17, el verso 8 al 16, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Zarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Zarepta. Cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua con un vaso para que yo beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía dos leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ella una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, la harina de la tinaja no es cazará y el aceite de la vasija ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías y comió él y ella y su casa muchos días. Y eso es bien importante que lo recuerdes dentro de unos minutos. Y la harina de la tinaja no escaseó ni el aceite de la vasija menguó conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Probablemente en algún momento has escuchado esta historia, esta mujer. Hay un tiempo de escasez, un tiempo de sequía, un tiempo de hambre. La situación que estaba viviendo esta mujer no era la única persona que estaba viviendo esa situación. De seguro había muchas otras personas que ya lo que tenían se estaba acabando. Cuando vienen tiempos de escasez sobre nuestra vida, cuando vienen tiempos difíciles. Yo creo que todos nosotros, en todos nuestros países, hay momentos difíciles. Uno de los países que más nos contacta constantemente, que piden oración por el país completo, es Venezuela. Yo quiero que Venezuela sepa que ustedes siempre están en nuestras oraciones. No están ustedes solos orando por su país. Habemos mucho que estamos doblando rodillas por la situación que ustedes están viviendo. Nosotros en Puerto Rico, hace muy poco tiempo, pasamos una situación muy grande, una situación muy grave. Y todo el pueblo de Dios, todos los grupos de intercesión, todas las iglesias abiertas, orando, declarando la palabra. Porque muchas veces nos enfrentamos con circunstancias que van a más allá de nuestro problema o de nuestra situación. Son una situación mundial, una situación del país completo, una situación del negocio o la compañía donde tú trabajas. una situación que tiene que ver quizás con tu comunidad. Y nosotros tenemos que entender que esa era la situación en la que se encontraba esta mujer. Hay una sequía por todo el mundo, pues obviamente esa sequía estaba afectando su casa, estaba afectando su futuro y estaba afectando el futuro de su hijo. Y esta mujer hizo lo que hacemos muchos de nosotros cuando enfrentamos un problema. ¿Y qué es lo que hacemos? Administramos el problema. ¿A qué usted se refiere, pastora? Yo recuerdo en una ocasión que hablaba con una pareja de la iglesia y estaban hablando de sus situaciones económicas y sus problemas económicos. Y ellos me decían, mire, pastora, nosotros tenemos en gasto, y voy a decir números ridículos, tenemos en gasto 10 dólares mensuales y entre los dos nos ganamos 8 dólares mensuales. Y le digo, ¿y cómo lo hacen? Bueno, pues unos meses pagamos una cosa y dejamos que uno se atrase. Y al otro mes pagamos el que está atrasado y dejamos el que estaba el día se atrase. ¿Y qué es lo que ellos están haciendo? No es que tienen la solución a su problema ahí en la mano. Lo que estaban haciendo era administrando el problema, administrando la situación. Y así nos encontramos muchas veces muchos de nosotros. No es que tenemos la solución al problema, no es que sabemos que quizás la situación mayor no se está resolviendo, pero nosotros en nuestra sabiduría, en nuestro deseo de vivir un día más, en nuestro deseo de tener un día más de paz, administramos el problema. Yo sé que hay mucha gente que nos está viendo y quizás tú tienes un problema financiero en el día de hoy. Tú dices, pastor, así es exactamente como yo estoy viviendo. Estoy viviendo administrando el problema, viendo a ver qué hago, sacando un poquito de aquí, poniendo un poquito allá, haciendo esto hoy, creyéndole a Dios por el día de mañana. Quizás tu situación en el matrimonio. Y así viven muchas personas, administrando el problema en el matrimonio. Bueno, pues hoy me toca pelear a mí, mañana pelea el otro, al tercer día estamos en paz y al cuarto día le toca pelear otra vez a uno y después le toca pelear al otro. Y andan de esa misma manera, administrando la situación, administrando el problema. Y como te decía hace un rato, una cosa es la circunstancia mayor y otra cosa es el problema, o como esa circunstancia mayor se refleja en nuestra casa. Cuando nosotros tenemos que entender que la situación que estaba viviendo esta mujer no era porque había un problema de administración en su casa, era un problema ya que era del país, era un problema del lugar completo donde había una sequía. Y usted tiene que entender que cuando nosotros no podemos quizás con nuestras fuerzas cambiar las circunstancias, y vuelvo y hago la aclaración, no es que no creamos por la prosperidad de nuestros países, no es que tú digas pastor, es que en la compañía donde yo trabajo hay problemas. Y no es que tú no vayas a orar por la compañía para que Dios mejore la situación para otro, pero usted tiene que entender que en medio de las situaciones nosotros tampoco podemos esperar a que la situación mayor se resuelva para creer entonces que va a llegar la solución a mi situación. Porque cuando estamos administrando nuestros problemas, cuando administramos el problema del matrimonio, cuando administramos el problema, verdad, con nuestros hijos adolescentes, algunos padres ya se han preparado para cuando llegan esos años difíciles de nuestros hijos adolescentes. Y usted dice, yo todos los días trato de luchar con esto, pero esto algún día va a pasar, algún día ya van a cumplir una mayoría de edad, algún día ya esto se va a resolver. Ya sea que tú estés administrando los problemas de tu familia, los problemas de escasez, o quizás estás administrando un problema en tu salud, hoy tienes un remedio, mañana buscas otro pasado, busca el otro. El problema de administrar los problemas es que el objetivo de eso es sobrevivir. ¿A qué me refiero? Es pasar un día más, pasar una semana más, pasar un mes más. Y Dios me ha traído hasta este lugar para que tú entiendas que aunque no cambien las circunstancias de afuera, Dios puede dar un milagro a ti, Dios puede darte un milagro en tu cuerpo, Dios puede darte un milagro en tu familia, Dios puede desatar un milagro en tu finanza sin que cambien las circunstancias de afuera, porque aunque afuera nada cambie, tu temporada va a cambiar. Y tú tienes que entender que aunque la sequía no se acabó, la temporada de escasez de esta mujer terminó, porque mientras había sequía en la tierra, en la casa de ella el aceite no escaseó, no faltó la harina, no faltó la comida, hubo suficiente para ella, para su hijo y para el profeta. Y yo he venido desde Puerto Rico a decirte a ti en el día de hoy que en tu casa no va a escasear, no van a escasear la finanza, que en tu matrimonio no va a escasear el amor, que en tu familia no van a escasear las soluciones, que en tu cuerpo no va a escasear la sanidad. Escúchame bien, quizás tú dices, pastora, esa es exactamente mi situación, ahora me doy cuenta que quizás la situación no cambia completa, pero no puedo seguir administrando mi problema, no puedo seguir haciendo una cosita más, una cosita más, tiene que llegar un tiempo en donde la temporada de maldición es cambiada por la temporada de bendición para ti, para tu casa, para tu matrimonio, para tu salud, para tu familia, para tus finanzas. Y yo quiero que desde ya tú comiences a llamar, tú comiences a comunicarte, quizás esta es tu historia. Tú dices, pastora, hay problemas en la compañía donde yo trabajo y yo he estado ahí luchando por tener una semana más de trabajo, por tener un mes más de trabajo. Y Dios te dice en esta hora, aunque la circunstancia no cambie, tu temporada va a cambiar, tu temporada de preocupación se va a cambiar por temporada de calma, por temporada de paz. Quizás tú me dices a mí en esta hora, pastora, hay un problema gigantesco en mi familia, hay un problema gigantesco y no tengo paz, no tengo descanso, no tengo tranquilidad. Y Dios te dice en esta hora, quizás el problema no se va a acabar completo, pero tú vas a experimentar paz, tú vas a experimentar tranquilidad, tú vas a experimentar calma, tu temporada va a cambiar en esta hora. Tu temporada va a cambiar. Quizás no toda la circunstancia cambia, pero el ambiente en tu casa cambia. Comienza a llamar ahora, comienza a comunicarte a los teléfonos que están ahí en pantalla. Este es el tiempo en el que Dios va a cambiar en tu casa. Dios va a hacer el cambio en tu casa. Dios va a hacer el cambio alrededor tuyo. Cuando administramos los problemas, cuando estamos ahí tratando de sobrevivir un día más, tu objetivo es sobrevivir. Esta mujer tuvo un largo tiempo donde toda su necesidad fue suplida, donde no hubo escasez en su casa, no hubo escasez en su familia, aunque afuera las circunstancias seguían de la misma manera. Y escúchame bien en esta hora. No importa la circunstancia, tu tiempo y tu temporada va a cambiar. Comienza a llamar ahora. ¡Qué buen tiempo de maratónica es el que estamos viviendo! Palabra tras palabra que llega justo a nuestro corazón. Queremos invitarte para que vayas a la opción de donar y juntos podamos seguir expandiendo el reino a todas las naciones, llevando ese mensaje poderoso y precioso de la cruz. ¡Que Dios te bendiga!